Es cosa de conseguir un justificante médico. Sácaselo a tu tío. Oye, ¿qué haces aquí, eh? Te hablo después, hijo. ¿Por qué no fuiste al colegio, Eugenio? No, papá, es que mañana tengo examen de etimologías. Está perrísimo, papá. Me decidí quedar aquí a estudiar. O sea, que porque mañana tienes examen, hoy no vas al colegio. Qué bárbaro. Eugenito, tienes que darte tiempo para estudiar y para ir al colegio. Ándale, vámonos. Mira las porquerías que estás comiendo a esta hora. Vuelve ese teléfono. Ándale. Oye, ¿y tú qué haces aquí, papá? ¿No tendrías que estar cuidando tu oficina? Yo tengo mi trabajo al día, payasito. Vámonos a andar. ¿Ya está el desayuno, señor? Sí, ya vamos. Además, yo no tengo por qué darte explicaciones. He estado jugando con algunas ideas para el lanzamiento de los coches. Mira, se me ocurre que en lugar de hacerlo en interior, podemos hacerlo en exterior, por ejemplo, en el club de golf. ¿A poco no estaría divino? Claro, tendríamos que ver lo del clima, ¿no? Pero es padrísimo, ¿no? Pero sería padrísimo. Es más, ¿por qué no lo haces en el agua? Tú imagínate unas barcazas con los coches arriba flotando por el lago, unos fuegos artificiales divinos explotando atrás. Hasta que llegan las barcazas y bajan todos los carros por medio de plataformas. No, pues está padrísimo, mi amor, pero está carísimo. ¿No? Hombre, carísimo. ¿Por qué quieres vender la casa de Valle? Ya te lo dije, Santiago, que es un gasto innecesario. A mí no me has dicho nada. Se lo dijiste a Paola, pero a mí no me has dicho nada. No, no, papá, estamos en otra cosa, por favor. No te metas, Mauricio. ¿Por qué quieres vender la casa de Valle? Por obvias razones. No entiendo cuáles son las razones. Esa casa la hicimos para disfrutarla, para que pasáramos los fines de semana, para estar tranquilos. Santiago, ¿la disfrutamos realmente? Digo, hace mil años que no vamos. Además, ese dinero lo podemos usar, no sé, para ampliar las oficinas. Isabel, no he sido claro, Isabel. No me has escuchado. No quiero vender la casa de Valle. Ay, Santiago, por favor. Desde la Navidad hemos ido solamente tres veces. ¿Por qué tú no quieres? Siempre estás ocupada. No podemos ir porque siempre estás trabajando, pero podríamos ir cada fin de semana. Papá, sí, vamos, el próximo fin de semana. Claro, como hacíamos antes todos los fines de semana. Mira, Santiago, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con tu casa de Valle, ¿sí? Pon ahí un retiro para ancianos, un retiro espiritual para ti, ¿sí? Pero a mí no me interesa, ¿sí? A mí me aburre esa casa. Ay, papá, 25 años de casado con ella y todavía no la entiendes. Cállate, Mauricio, cállate. Hace años que no vamos a esa casa, es una pésima inversión. Esa casa no es una inversión, es un patrimonio familiar. El patrimonio... ¡Cállate y no te metas! Cuando tengas tus propiedades, decidirás sobre ella. Ahora no te metas. Esto es lino, idiota. Esto es lino, idiota. Isabel, ¿qué está pasando? Actúas como si fueras el jefe de la familia, del hogar. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos durante 25 años de matrimonio. ¿Sabes qué, Santiago? ¿No quieres vender la casa de Valle? No la vendas. No me contestes. Diga, ¿Julio? Ah, sí, Julio. ¿Te llamo al ratito? Es que estoy ocupado. No seas inoportuno. Isabel, luego te hablo. Isabel. Isabel. Oye, papá, ya, digo. Si mi mamá quiere vender la casa, véndanla, pero se van a acabar separando por la maldita casa de Valle. Mira, hijito, por favor, no te metas ya. Ay, pues... Cuando tengas tu familia, te cases y termines tus estudios, entonces me das consejos. Ahorita déjame en paz, por favor. Papá, quiero... ¿Qué onda, chiquitina? Ay. Oye, ¿no me llamó alguien? ¿Qué te pasa? No sé, no sé, no, ¿qué te importa a ti? Hola, mamá. ¿Qué pasó, Diana? ¿No me llamó alguien? No, no soy secretaria, mi vida. Ay, ¿sabes qué? Perdón, no te quise decir eso. No, ni te disculpas, mamá. ¿Sabes qué? A pesar de todo, pues, salí muy bien en mi examen. Qué bueno, mi amor. Perdóname. Mamá, ¿por qué eres así conmigo? Dianita, tengo mucho trabajo. Mañana tengo una junta importante con un cliente. Pues sí, mami, pero eso no es razón para que me contestes con dos piedras en la mano. Diana. 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 Mi amor, mi trabajo es muy importante para mí, ¿sí? Es lo que sostiene la agencia, es lo que sostiene la familia. Digo, a lo mejor tú eres feliz embarrándote, ¿sí? Ay, yo sí tengo los pies puestos en la tierra. Oye, Mauricio y tú siempre se están burlando de los artistas, que somos unos locos. Yo no me burlo. Cuando yo decidí estudiar escultura, pues, lo hice porque me apasiona, porque me gusta, como a ti, tu trabajo. Mira, no tengo tiempo de discutir. Estas cosas, ¿sí? Me quedé en la casa para trabajar en paz con Ramírez. Un poco de respeto, un poco... ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Nada, papá. Con mi mamá, ya sabes. Ay, tienes que entender a mamá, mi amor. Trabaja mucho, está muy estresada. Oye, ¿no has visto mi portafolio? No. Ay, mi color, Rebeca. Pues, es que yo solo quería decirle que reíse la pieza, que se le cayó, que me fue muy bien, que los maestros me elogiaron mucho, pero, pues, no sé por qué pensé que le iba a dar gusto. Claro que le da gusto, gordita. ¿Cómo puedes pensar que no le da gusto? Y, además, a mí me da muchísimo gusto. Ya, ¿qué pasó? Oye, papi, ¿no has visto Eugenio? Está intolerable. Insufrible. Ya volvieron a pelear, ¿verdad? Ya los oí. Por favor, gorda, ponte tu parte. Yo quiero que entre ustedes haya paz. Ya les dije cariño y respeto en esta casa, por favor. Pues, cuando terminé el programa, me quedé esperando a ver si el importante Santiago Román o la superimportante de su esposa llamaban para armarla de tos porque los había balconeado. Bueno, ¿y qué pasó? Pues, nada, me quedé esperando y nada. Yo creo que ya, asunto olvidado. Ay, qué bueno. Oye, ¿qué crees? Me encontré en esta revista un tema para tu programa buenísimo. A ver. Es una entrevista, ven, de diez hombres divorciados que explican por qué se divorciaron. Fíjate, este dice que las mujeres deberíamos estar enjauladas y que deberíamos de salir nada más cuando ellos tuvieran necesidad de nosotras. Increíble. O que deberíamos de ser como perros siberianos. ¿Cómo? Nudos. Sí, no, gracias. Pues, yo pienso que ellos deberían de ser como perros callejeros. ¿Cómo? Agradecidos. Oye, hablando de perros. ¿Qué? Jesús no te ha hecho ninguna insinuación que pueda parecer algo así como sexual harassment. No. Yo creo que le gustan las chaparritas, no las grandotas. Ay, sí, qué casualidad, las chaparritas. Muy bien. Oye, espérate, aquí también dice que... Discúlpame, señorita, esta mesa es mía. Ah, o sea, ya, ya es suya. Ay, estaba sentado. La compro. Híjole, perdón, ¿eh? Disculpe. Con razón estaba calientito. Esta está la tomada, ¿no, bro? No, espero que no. ¿Sabes lo que ha de traer loco a Jesús? ¿Qué? ¿Ya viste a su nueva recepcionista? Está tremenda, ¿verdad? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Ay, usa las microfaldas. ¿Qué me ve? Pues, ¿cómo que qué te ve? Lo que te va haciendo ahí. Oye, no, esa sí la voy a traer, pero loca. Yo, la verdad, no entiendo a las mujeres que se ponen esas falditas, se trepan a los microbuses o al pecero o al metro y luego se quejan porque las quieren manosear. Ay, cálmate, Sor Gabriela. O sea, me está saliendo peor que los del ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué estás más macha que este que sale en la revista? No seas mensa. Lo que pasa es que mira lo que le pasa a los hombres. O sea, los bombardean todo el tiempo con cosas de mujeres. Bueno, hasta para venderles tornillos. Ve, o sea, van al cine o ven una película en la tele o lo que sea y ven tal cantidad de pechos y de nalgas que no entienden ni de qué se trató la película. Ay. ¿Has visto este comercial? ¿Cuánto es? Bueno, no sé qué anuncian, pero la frase final es ¿a ellas sí les importa el tamaño? Esos deben de dejar sin dormir a muchos. ¿Y no será que la verdad es que a ellos sí les importa el tamaño? O sea, ¿les importa más que a nosotros, creo yo? Pues no sé. ¿No? Yo la verdad estoy lejos de preocuparme si al chavo de mi vida le interesa mi talla de brasier. Oye, lo que me importa es el programa y creo que esta nota que me acabas de traer no va a ser más interesante. Porque es que si podemos conseguir hablar con alguno de ellos... Licenciado, ¿tiene una llamada el señor? No, 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 Laura, no me pases ninguna llamada. Estoy de humor. Licenciado, 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 perdón. Perdón, pero creo que esto le va a interesar. Laura puso la radio para ver si rectificaban lo que dijeron el otro día. Bueno, la cosa es que no hubo tal. La conductora se explayó diciendo que usted había llamado al gerente de la estación para que la presionaran y dijera mentiras. Y bueno, que esta Gabriela, Gabriela no sé qué, dijo que, bueno, que ella no se andaba con rodeos y que ella no le iba a decir mentiras a sus redescuchas. Ay, Dios, pues no le vayan a decir nada a mi esposa, por favor. Sí, sí, está bien, licenciado, pero bueno, yo estoy de acuerdo en que no hay que darle demasiada importancia al asunto, pero tengo mis dudas acerca de si debemos ocultárselo a la licenciada o no. Pues justamente, porque no tiene importancia, no hay que decírselo. Ella le va a dar la importancia que no tiene. Está bien. Tiene razón. Tiene razón. Elito, ¿cómo estás, mi amor? Llamé a la agencia y me dijeron que tu papá no llegaba todavía y que Isabel no iría en la mañana. ¿Están aquí? Mi papá se fue, mi mamá está en el estudio. ¿Y tú? ¿Por qué no estás en el colegio? Tía, por favor, no me agarres así. No estoy en el colegio porque estoy harto del colegio ya y porque estoy harto de pelearme con mis hermanos, porque estoy harto de que mis papás no me hagan caso, de verlos peleándose a cada rato. Por eso, sí, por eso no fui al colegio, porque ya me tienen todos hasta... Estoy harto, tía, ¿y qué? Bueno, bueno, hijito, déjate de esos berrinches que sabes que conmigo no funcionan. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Tía, mejor lo dejamos para otro día. Eugenio, Eugenio. A ver, hijo, cuéntame qué pasó. Pues, ¿qué va a pasar, tía? Que se la viven discutiendo. Digo, que si mi mamá no está en la casa, que si mi papá no fue a la oficina, que mis calificaciones, los amigos de Diana, no paran de discutir, tía. En la mañana estaban peleándose por la casa de Valle, por la maldita casa. Si ya agarran cualquier pretexto. Ya lo que viene es una separación, pero así. Eugenio, hijo, no digas tonterías. Yo sé que los muchachos fantasean que el matrimonio de sus padres se va a romper, pero como que me llamo Cayetana Román, tus papás no se van a divorciar. Ay, tía, por favor. Pero es que no se pueden tirar 25 años de matrimonio por la borda y seguir navegando, hijo. Ojalá te pudiera creer, tía, pero yo creo que lo que sigue es una separación muy rápido. Isabel, Isabel, ¿puedo pasar? Pásale, Cayetana. Ah, bueno, hoy sí me va a dar a mí un infarto. ¿Por qué? Isabel Franco de Román, en su casa, en pleno martes y en horas de trabajo. Bueno, Cayetana, lo que pasa es que me quedé porque supuestamente quería trabajar en paz. ¿Quieres un cafecito? Etel. No, yo solamente vine porque quería platicar contigo una cosa que me tiene muy preocupada. Etel, vine. ¿Qué quieres platicar conmigo? Siéntate, por favor. Gracias. ¿Cómo están las cosas con Santiago? Ay, Cayetana, por favor. Todos los días me vas a hacer la misma pregunta. Ay, perdóname, Isabel, pero es que me tiene muy preocupada. Voy por el café. Santiago ya tiene 55 años, Cayetana. Ya no es el niño que criaste. Precisamente, Isabel, precisamente. Para mí Santiago y Álvaro son como mis hijos y no voy a dejar de preocuparme hasta el día en que me muero. Además, nuestro pacto no decía que no debía preocupar. Cayetana, te voy a hacer una pregunta que nunca me he atrevido a hacerte. Ay, ¿por qué nunca te casaste? Digo, eras una... Eres una mujer muy guapa. Estuviste hablando con tu hija. ¿De qué? A ella se le ocurrió la misma pregunta. Ah, pues entonces a mí también me la puedes contestar, ¿no? Si la contestaste a ella. Que no necesito confidentes. No, pero en serio, ¿te quedaste soltera por cuidar a tus hermanos y a tu papá? Mira, Isabel, no vine a hablar de mí. Y ya, ya, siéntate para que podamos hablar en paz y deja de dar vueltas por toda la casa. Ay, señora, discúlpeme. Es que no voy a dejar de... Ya déjalo, Telvina, déjalo. Ya, Telvina, ya. Además, ¿ya para qué? A ver, ¿qué pasó con tu evento? ¿Qué pasó de qué? Bueno, pues fui a desayunar a la cocina y la criada tenía puesto su radio para variar a todo volumen. Bueno, pues hablaron de la agencia, de ti, de Santiago y de... Bueno, seguramente para aclarar las estupideces que dijeron el día anterior. Todo lo contrario, Isabel. Dijeron que el evento había sido todo un fracaso, que de las mil señoras que debían ir, no fueron sino alrededor de cien. Estoy preocupado y muy molesto. No solamente no se aclaró la situación, sino que se nos acusó de tratar de amordazar a la prensa. Hágame usted el favor. Pues estoy muy apenado con usted, licenciado, pero no pude escuchar el programa, se lo repito. Bueno, pues es su obligación. Imagínese si yo pudiera oír todos los programas de la estación. Sí, sí, es... Además, yo hablé con ella y me repitió palabra por palabra de todo lo que había pasado en el evento y que no asistieron más de cien mujeres. Esa señorita es una exagerada. Está exagerando. No, no creo. Me dijo que si su agencia podía comprobar que ella estaba mintiendo, pues estaba dispuesta a renunciar. Imagínese, incluso me dijo que estaba dispuesta a lamerle los pies a su esposa. Ya ve, eso es una exageración. Eso no lo dice una persona normal. Bueno, pero si de algo peca a esa muchacha es que es demasiado honesta. Bueno, mire, yo ya no quiero que se hable más de este asunto. Le ruego, por favor, que tome las medidas pertinentes para que así sea. ¿Estamos? Está bien, no se preocupe. Yo me encargo personalmente. Voy a hablar con ella y de la estación no vuelve a salir ninguna información al respecto. Bueno, pues le agradezco. Permítame. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Quién? A ver, permíteme un segundo, por favor. Licenciado. Sí. Parece que en su agencia insisten en seguir hablando del tema. Es su esposa. Claudia, por favor, dígale a la señora Franco que lamento muchísimo no poder atenderla, que estoy muy ocupado. ¿Sí? Ok, gracias. Pues estamos en lo dicho. No se preocupe. ¿Cómo se llama esa señorita? Gabriela. Gabriela Muñoz. Me gustaría conocerla. ¿Podría ser hoy mismo? Sí, no creo que haya ningún problema. Muchas gracias. Es que si un extraterrestre llegara a estudiar al género humano y leyera esta entrevista, se iría con la impresión de que las mujeres somos unas gandallas pasadas de lanza y ellos nuestras víctimas. De los diez, ni uno solo dice que su mujer tiene algo bonito. Ni uno. Ay, pues, ¿qué esperabas? Sí, señorita, sigo esperando. Bueno, pero definitivamente el peor de todos es el Julio M. Escandón, ¿eh? Julio M. Escandón. Hola, Trujillo. La mujer utiliza sus atributos físicos como los ricos su chequera para conseguir lo que quieren. Bien. Julio. Sería genial que se llamara Julio María. Julio María. Ay, gracias. La mujer sabe que en su posición natural, o sea, acostada, puede derrumbar imperios. ¿Puedes creer esta frase? No, yo a este hombre lo entrevisto aunque lo tenga que llevar jalando de la graña a la estación. Julio M. Escandón. De veras. Sí. A ver. Aquí está. La dirección de su casa y de su oficina. ¿Cómo, cómo? Pues es que mi papá tiene un amigo en la revista y me consiguió todo. La M es de Martínez. Sí, pero... ¿Pero por qué se pondrá así M? Por... No, por... Pues sí. Todas las M en este hombre han de ser o de macho o de misogio. Seguro. Tú. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo En tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá. Están dos días tratando de hablar con Santiago, pero por angas o por mangas no me pela. ¿Ahí está bien? No me digas que insistes en contarle eso que crees que viste. Mire, yo mejor me olvidaba del asunto. Date cuenta que por un simple beso puedes destruir un matrimonio. Si yo lo olvido, tendría que terminar mi amistad con Santiago. Yo no podría mirarlo a la cara. Nada más ver, te están poniendo los cuernos y yo, tu mejor amigo, me quedo callado. Mi mujer, la psicoanalista sin título, Paola de Giraldo, opina que tu imaginación te está jugando una mala pasada, que tu desprecio por las mujeres te hace ver cosas que no existen. ¿Le contaste todo a Paola? Y perdón, yo le platico todo a mi mujer. ¿Usted es loco? Contarle todo a una mujer es como cavar tu propia tumba. No, no exageres. Mira, te voy a contar una historia. Yo tenía un juguete que era calvo y usaba un bisoñé hecho en Alemania tan perfecto que nadie se daba cuenta. En una fiesta discutió con su esposa y ella ya estaba hasta atrás. Entonces la discusión se fue poniendo cada vez peor. ¿Sabes lo que hizo la desgraciada bruja? La arrancó el peluquín delante de todos. ¿Te imaginas el ridículo? ¿Ya te vas a panchar? Sí, joven Julio, ya me voy. Suerte. Perdóname, pero contarle secretos a una mujer es como ahorcarse uno mismo. Bueno, ¿tú crees que Paola no va a ir corriendo a contarle todo a Isabel? ¿Seguro a estas horas? Ella está preparando la coartada, pero... ¡Qué bronca, Freudiana! Tienes tú con las llaves. Ay, joven Julio, no puedo abrir la puerta. Ay, joven Julio, no puedo abrir. A ver, puesta para acá. ¿Por qué no le atinas? Es una ranura como todas las puertas. Mira. Gracias, joven Julio. Hasta mañana, joven Julio. Hasta luego, señor Ernesto. Hasta luego, pancha. ¿Estás mal, hermano? Yo no creo que Paola sea capaz de divulgar un secreto que yo le cuente. ¿O sí? Los hombres nos tapamos con la misma cobija, Ernesto. Pero en este mundo hay tres cobijas. La de los hombres, la de los homosexuales y la de las mujeres. Y cada uno de estos grupos se protege con su propia cobija. Estas dos son mujeres y se van a liar. Ni modo, mano. Después de tu traición no me dejas más que hablar con Santiago. Es que de veras, no puede ser, Eduardo. Santiago me juró que había hablado con los de la estación de radio y resultó peor la cosa. Ya olvídalo. ¿Tú crees que la presidenta de la junta va a tener tiempo o ganas de escuchar una... una ridícula programación de radio de media mañana? Te lo aseguro que ni siquiera los de su oficina de prensa. Nosotros nos enteramos por pura casualidad. Ah, no, yo no, fíjate. Mi cuñada me fue a contar todo el chisme en la mañana toditito. Esa señora no tiene nada que hacer. Seguramente lo escuchó porque la muchacha tenía prendida la radio. Ay, pues no sé. Ven. Eduardo, no... Ven. Estamos un rato juntos. Eduardo. Nos merecemos estar un rato juntos. Eduardo, nos vieron. ¿Quién? En el aeropuerto. Un amigo de mi marido nos vio besándonos. ¿Él te lo dijo? No. No, se lo contó a otro amigo que está casado con mi mejor amiga y ella me lo contó. ¿Qué piensas hacer? Pues, rogarle a Dios que no le vayan a contar nada a Santiago. Pero si ellos platican no vas a tener otra opción más que decirle la verdad a tu marido. Hombre, para nada. ¿Cómo? ¿O sea que nunca te ha pasado por la cabeza realmente separarte de tu marido? ¿O sea que yo siempre voy a estar en la sombra de tu marido? Eduardo, entiéndeme. No es porque lo ame, ¿sí? Es porque están mis hijos de por medio. A ellos no los puedo abandonar. Otra vez tus hijos. Siempre con tus hijos. Tus hijos ya no son unos niños de pecho, Isabel. En cualquier momento se van a ir de la casa. Además, ya tienen la edad suficiente para entender las cosas. Mira, Mauricio, a lo mejor sí. Pero finalmente es hombre y no me lo va a perdonar. Y Diana, bueno, Diana se va a ir con el papá como siempre va a estar de su lado. Pero el que más me preocupa es Eugenio. Pobrecito. Le va a afectar mucho y... Eduardo, entiéndeme, mi amor. Yo qué más quisiera que estar contigo todo el tiempo. Poder decirle a todos que te amo, que eres mi hombre, pero... por favor, trata de entenderme. Yo te entiendo. Pero ¿por qué no por una vez en la vida, por una sola vez, tratas de entenderme tú a mí? Señor Escandón, usted nunca se ha enamorado, ¿verdad? Me enamoré, pero me rompieron el corazón. No es perfecto. Ah, entonces es el resentimiento lo que lo lleva a odiar a las mujeres. Es que no las odio, señorita Muñoz, simplemente me aburren. Ya sé. Claro. Señor Escandón, nunca ha pensado que usted es uno de esos adictos a las endorfinas del primer encuentro. Claro que lo suyo es una enfermedad. Voy, don Omar. Esa puede ser una buena idea, habría que trabajarla, pero... Buenas noches, Gabriela. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto. ¿Puedo pasar? Es una hora como muy rara y yo... No, no, no se preocupe, no le voy a quitar mucho tiempo. Adelante. Gracias. ¿Cómo consiguió mi dirección? Su jefe. Qué barbaridad. No debería de dar la dirección de sus colaboradores. Gabriela, ¿por qué me mintió? ¿Que yo le mentí? Sí, usted me mintió, yo le di un gafete de muy buena intención, usted me dijo que era periodista. No, en un momento es que yo no le dije que fuera periodista. ¿Y entonces por qué tanto interés en nuestro evento, Gabriela? ¿Por qué le sorprende tanto? Pues su evento estuvo presidido por gente muy importante, señor Román, gente que obviamente le interesa al público y además hecho exclusivamente para mujeres y mi programa de radio es para mujeres. Se hace que su programa es de chismes, ¿no? ¿Quién se casa con quién, quién se va a divorciar de quién y toda esa basura? Pues aunque no lo crea las mujeres también nos interesan otras cosas. ¿Será por eso que se venden tan pocas revistas de estas del corazón? Será por eso que los hombres las leen a escondidas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto? ¿Una guerra de sexo? Ay, no, no es una guerra de sexo. ¿Y entonces por qué agredió a mi esposa? Es que yo no agredí a su esposa. ¿Y el comentario de esta mañana? Lo que dije fue cierto. Usted llamó a la estación a pedirle al jefe que yo rectificara una información verdadera y eso, si no me equivoco, pues es cometer una mentira. En la escuela a mí me enseñaron que una premisa X que se opone a una premisa verdadera se convierte en una falsa, una mentira. Yo no le voy a mentir a mis radioescuchas, señor Román. No le voy a mentir a mis radioescuchas. ¿Se quiere sentar? Gracias. ¿Por qué no admite que se equivocó al llamar al gerente? Sí, 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 lo admito, me equivoqué. Debí llamar al dueño. Es que con usted no se puede. Bueno, haga lo que quiera, pero no pienso rectificar. ¿Y qué piensa seguir haciendo? ¿Divertirse a nuestras costillas? ¿Pero por qué cree que esto es divertido? Si usted deja de amenazarme para mí, yo no la estoy amenazando. ¡Me está gritando! ¡No la estoy gritando! ¿Cuántos años tienes, Gabriela? A tu edad no hay por qué ocultarlos. Tengo 25 y a ninguna edad hay que ocultar nada. ¿Y vive sola? Sí. ¿Tu familia? En el cielo. Perdóname, lo lamento. Usted no me conoce, ese lo lamento suena a frase de cajón. Ahórreselo. Lamento más aún que así lo pienses. Bueno, mire, señor Román, sí tengo ganas ya de irme a acostar, así que... ¿Y cómo fue que entraste a trabajar en la radio? ¿Mi papá? Verá, él era comentarista deportivo y... ¿Quién era tu mamá? El Chicharo Muñoz. No me digas. Yo lo conocí. ¿De veras? Ajá. Bueno, el caso es que cuando él murió dejó amigos en la radio y me ofrecieron trabajo. A mí siempre me apasionó la radio, así que acepté. ¿Y por qué no te especializaste en deportes? Bueno, hoy hay muchas chicas jóvenes como tú que andan ahí en el fútbol, hasta en el box, ¿lo se dice? Sí. Ya ve, ya ve, señor Román. A las mujeres nos interesan temas que según los hombres tenemos prohibidos. te gusta ganar, ¿verdad? Gracias por su visita. De todas maneras, debo decirte que manipulaste la información. No, 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 es que... No te enrojes, Gaby, pero ¿qué carácter tienes? Calma. Déjame hablar. A ver. Mira, tú dijiste que únicamente había asistido un grupo de 100 mujeres. Sí. Pero se te olvidó mencionar que las otras 900 habían pagado su boleto, ¿verdad? Con lo cual nosotros conseguimos nuestro objetivo, un millón de pesos para la junta de asistencia privada. Decir una verdad a medias es una forma de mentir, Gabriela. Está bien. Está bien, señor Román, tiene usted razón. Prometo que mañana lo voy a decir en el programa. Gracias. Buenas noches. Pero también voy a decir que de las mil mujeres nada más asistieron 100. Ay, mira, ¿sabes qué? Ya no aclares nada. Ah, entonces no le gustan las verdades a medias, pero solo cuando le conviene. No me faltes al respeto, Gabriela. ¿Qué quiere que respete? Sus canas, su edad. No, habría que respetar la posición social de... Mira, no quiero volver a verte. Es una... Es una escuincla babosa, verdaderamente. No sé para qué vine a hablar contigo. La honestidad, ahora... Yo tampoco quiero volver a verlo, señor Román. Ay, no, mamá. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, ma? ¿Me estabas esperando como decías cuando tenía 15 años? No, mi vida, lo que pasa es que no me di cuenta que no estaba tu coche y pensé que estabas dormido. Sí, bueno, eso es exactamente lo que voy a hacer. Buenas noches. Mauricio. Mauricio. ¿Qué te sientes, mal? No, no, ¿por qué preguntas? Pues es que lo intuyo. No, te falló, guapa. Me fui a tomar unas copitas y me siento un poco cansado, nada más. ¿Qué te peleaste con Irene? No, 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 ni siquiera estuve con ella, ¿ok? Buenas noches. No, no, no. No, no, no. ¿Santiago? ¿Puedo? Hola. Te llamé al celular. Ya sabes que siempre se me olvida encender ese aparato. Ya supiste lo que pasó en la estación de radio, ¿no? ¿Qué? Pues que nos hicieron pedazos otra vez. Ay, no quiero hablar de eso, Isabel. ¿Cenaste con alguien? No, no hice nada. Bueno, te preparo, Abre. No, no te molestes. Sí, 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 te hago un sanguichito. Yo me lo preparo. Este, te llamo Julio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Lamento las discusiones que hemos tenido. Sí, ¿verdad? Últimamente discutir se ha convertido en el deporte favorito de esta casa. Tal vez sería mejor que cada quien viviera por su lado. ¿No estás hablando en serio? Bueno, sería una solución. Santiago, ¿estás pensando en separarte de mí? No, Isabel, no. Yo no podría vivir sin ti. ¿Y tú? ¿Tú quieres separarte de mí? ¿Tú quieres separarte de mí? Digo, ¿te sentirías mejor, más feliz, más libre? Por encima de todo eso están nuestros hijos. Que hoy por hoy es lo único que nos mantiene juntos. Digo, la agencia. Y un largo matrimonio, ¿no? Demasiado largo, ¿verdad? Cuando menos ya cruzamos cinco frases sin discutir, ya es ganancia. No empecemos entonces, ¿sí? Perdóname, Isabel, tienes razón. Es que hoy me he sentido... Hoy me he sentido viejo. Demasiado viejo. ¿Estás hablando como Julio? No, 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 en serio. Hay días que me duele todo el cuerpo, las coyunturas y... El frío no lo siento ni en la piel, sino en los huesos. Mira, cuando voy a un restaurante y se me olvidan los lentes, me presentan la nota y me pueden cobrar lo que les dé la gana, porque no veo nada. Y si quiero poner un cassette o un disco en el coche, tampoco sé cuál es el botón que debo oprimir. Se ha convertido en una manía en las revistas buscar la sección salud, salud y belleza. A ver cuál es la nueva vitamina o el nuevo medicamento para evitar el cáncer de colon, de próstata, el Alzheimer. Recuerdo fácilmente lo que me ocurrió hace 30 años y olvido con la misma facilidad el nombre de la persona que me presentaron esta mañana. ¿Sabes cuál es un síndrome de vejez? Mirarte en el espejo. Antes me miraba en el espejo para... pues, para checar mi aspecto. Hoy me miro a los ojos. Me miro a mí mismo. Santiago. No deberías de pensar así. Eres un hombre muy entero. ¿Hombre para ti? ¿Verdad que no? Últimamente he perdido la capacidad de seducirte, de enamorarte. A veces siento que ya no te gustó. Ay, Santi. Que ya no me quieres. Ven, pero no me hagas caso. Hoy tengo un mal día, mi amor. Hoy me siento viejo, Isabel. De veras, me siento viejo. Ay, ya, Santiago. Ya, mi amor. No, no, Isabel, no. Lo que dije no fue para pedirte una obra de caridad. ¿No? No. No.